Durante el quinto aniversario de la seguridad experimental de la seguridad en el estado Anzuategui, 660 jóvenes estudiantes fueron ascendidos a delegado agregado, delegado jefe y delegado. Estos estudiantes al ejercer sus funciones policiales contribuirán al resguardo de la seguridad del pueblo. Es importante destacar que la UNES, creada por el gigante de la patria Hugo Chávez, forma nuevos hombres y mujeres al servicio de la patria con un buen nivel académico, disciplina, técnica policial, de la misma manera con un alto contenido de conciencia sociopolítica. De manera voluntaria, el gobernador del estado Anzuategui, Aristóbulo Isturis, dedicará dos horas semanales de clase en la Universidad Experimental de la Seguridad, después de carnaval. Es un orgullo para nosotros pertenecer a esta gran institución, tan prestigiosa y tan reconocida, como es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que crea funcionarios humanistas, funcionarios que van a servir a un pueblo, a un pueblo que necesita saber que nosotros estamos a su disposición. Resguardar la seguridad de la ciudadanía e implementarnos hacia las comunidades, como lo dijo nuestro gobernador Aristóbulo Isturis.